¿Qué es lo que es? ¿Duro? Sí Mira ya nos están llamando Y nos vamos Segurito que este tiene que ser boricua Porque que Segurito que tú eres boricua Pachulí, Pachulí Solo aquí esperando El abordaje de la De la nave que nos va a llevar de Santo Domingo A Nueva York Y de Nueva York Y me voy para San Francisco, California Mira ya Toda la gente Es el vuelo Vamos para California Por favor de poner la saleta Pequeña 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 Bueno, ya estoy en el avión, sentadito aquí, rumbo a Nueva York, para después voy a San Francisco. Aquí tengo una compañera que no se siente muy bien del estómago, pero yo ahora estoy aquí, que soy un paramédico. Pero paramédico es que yo paro a un médico, no parate ahí. Ayuda el aire, esperemos que el bueno sea. Va a ser bien, el señor va a conocer. Buenos días. Good afternoon, ladies and gentlemen, you can just join in as we'd like to welcome your board flight 901, what's up, this is the New York GFK. New York City. Este es solamente un paso de una hora, a ver si no me atraso. ¿Hace frío, hola? No tanto, está 60. Está 60, pero hace frío. Y esto por aquí creo que es Queen, ¿no? Ya llegamos a la bella, hermosa, preciosa ciudad de Nueva York, donde el frío es lo más chulo. Camino buscando el terreno 2, para irme para la terminal, bueno, déjame buscar porque ahora estoy en Nueva York. No sé si se ven, no sé si se ven, bueno, mira por ahí no se ve otro, déjame ver dónde está mi cuestión y tengo que coger, dice que el 4, para llegar a la terminal 2. Vamos a ver, vamos a ver, uno de esos trenes tengo que coger, déjame mirar en una de esas pantallas, cuál es el vuelo que va a parar para San Francisco, California, déjame chequear, el mío es el de las, delta, 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 6, entonces me va a decir, ¿a qué terminal que tengo que ir? Déjame chequear esto, pero después de montar un tren, cruzo una calle, vení huyendo, no me grabé huyendo porque era huyendo literalmente que estaba, ya estoy aquí y allá atrás es el vuelo que voy a coger para ir pasando a San Francisco. Vamos a abordar ahora mismo casi, 6 minutos, pero eso va a dar chance de yo ir y meterme al baño. Señores, miren esto, esta gente, te ponen esto aquí para ver si a uno le gusta cómo está el baño hoy, pero está muy bueno, yo le voy a dar que bueno, carita sonrita. ¿Ves? Ahí, y ya me voy, vamos, ya me queda, bueno, ya me queda casi nada, porque es cuestión de minutos que comencemos a abordar, y ahí se voy a dormir. ¿Tú sabes que, tú sabes que...? ¿Duro? ¿Y más una callada llamamos? Sí. ¿Ves? Mira, ya nos están llamando, y nos vamos. Segurito que este tiene que ser boricua, porque que... Segurito que tú eres boricua. San Francisco. Allá nos vemos. La alta 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 baja alta 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 Música Bueno señores, aquí estoy acabando de llegar a San Francisco, California No sé, estoy esperando que me vengan a buscar Vamos a ver que dijeron que estaban por aquí así Un poquito de frío Música Música Ah, es el mes El mes de la historia de los negros Música Esta fue la carretera que vinimos, ¿verdad? Saluda ahí, Pachulín Hola, estamos camino a San José, ¿a San José qué vamos? Los gatos Los gatos Ah, los gatos aquí en California Estamos haciendo, vamos a hacer una escena de la película Bring Car Este, que ando con varios colegas de EP, productor, actores Y nada, ustedes verán la película después Música Y mire que bella está, porque no hay que dejarse de cosas Tú no quieres lo que tú no conoces Uno conoce este puente En la bahía Y mire Este es una tarja que hay del puente Se quiere la estructura tan fuerte Y de qué fue hecho El puente Ese puente puede venir cualquier tipo de brisa Y miren allá, donde está La famosa cárcel de Alcatraz Allá Noche, que estamos rodando la película Y vamos a ver La bahía de San Francisco de noche Mira que lindo está la luna ¿Puede dónde está? Ahí Mira que lindo está la luna Ajá Pero me lo daña Eso Aquí está Ahí Le voy a decir una fírmica De la Ven Bolo Bolo, ¿cómo te sientes? Me siento fantástico Gracias a este señor He vuelto a la vida Dime una corrida en el barrio chino Y este hombre que tiene un pie Ahora, un atorazo Porque óyeme No sé qué es o no Y tiene un tobillo súper hinchado Te felicito, mano Te felicito a ti Ey, nos felicitamos los dos Te felicito Te felicito tanto amor Hoy te necesito Sí, pero no importa Esa es la canción de los tenis Te necesito, por favor Te necesito Te necesito Nos están esperando Vamos a grabar Te necesito Te necesito Y te necesito Te necesito Y te necesito